Hola, quiero presentarles este modelo de lámparas LED muy buenas para vehículos en especial para más que todo es muy bueno, se adapta a lo que son los Toyota Yaris viene en el combo de altas más bajas, como pueden ver acá, que son HV3 para las altas y H11 para las bajas, viene el combo de las cuatro lámparas más o menos les voy a mostrar un poquito las características, bueno acá pueden ver tiene una alta durabilidad, tiene un ventilador que se acciona para que no sobrecaliente la unidad sirve para todo tipo de terreno, vamos a mencionar un poquito las características como ven, viene con un par de guantes muy útiles para cambiarlas con un pequeño manual de instrucciones donde menciona cómo cambiarlas, de todas formas el reemplazo es muy muy simple, porque son exactamente iguales a las lámparas que vienen como estas, las halógenas, son exactamente con la misma forma de halógenas yo en este momento ya estas son lámparas halógenas que están ocupando el lugar donde estaban las LED que ya están instaladas en mi vehículo, en mi Yaris así que estas son lámparas halógenas y son exactamente como ven, el mismo formato tiene el LED así que no llevan ningún balastro, nada de eso se reemplaza directamente que es muy práctico y bueno acá les voy a mostrar un poquito las características para que vean bueno tipo LED, iluminación 6500K, es IP68 resistente al agua, acá tiene las temperaturas de trabajo como pueden ver, más o menos se dice que se esperan una vida operativa de 50.000 horas así que bueno, muy muy buenas luces, tienen muy buen alcance, realmente muy brillantes bien en el combo, como les mencionaba, de alta más baja en esta cajita, muy práctica así que bueno, a continuación en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo se puede, cómo se visualiza de noche en un garage con estas lámparas LED instaladas en un Toyota Yaris ¿Cóquí está el Mahófoto? Gracias.